Besándome en la boca Me dijiste Solo la muerte Podrá alejarnos Y fue tan hondo El beso que me diste Que a tu cariño Me encadenó ¿Qué culpa tengo yo Que otros amores Me arranquen de tus labios Los traidores ¿Qué culpa tengo yo De amarte tanto Si fue tu boca ¿Quién me encendió? En un beso la vida Y en tus brazos la muerte Me sentenció el destino Y sin embargo Prefiero verte En un beso la vida Te entregué y lo has mentido Y si ayer me dio tu olvido Hoy me matará tu amor Si el eco de esta pena Te conmueve Haz que termine Mi mal de ausencia Verás que el pesimismo Que te envuelve Se hará alegría Para los dos Y en esa quieta calle Que atesora La voz de un juramento Nuestro arrullo Se volverán a unir Mi amor y el tuyo Lejos del mundo Lejos del mundo Cerca de Dios En un beso la vida Y en tus brazos la muerte Me sentenció el destino Y sin embargo Prefiero verte En un beso la vida Te entregué y lo has mentido Y si ayer me dio tu olvido Hoy me matará tu amor